Expansu nace de Expansión. Expansión es una fundación para personas especiales, la cual se inaugura en el 89 con el fin de prestar servicios y terapia a personas con necesidades especiales, ya sea autismo, síndrome de Down y todas estas discapacidades como tal. Expansu se crea en el 2001 como un área cerrada para prestar servicios de terapia a estos muchachos, a todos los pacientes del centro. En el 2001 se decide poner una taquilla, hacer una red, una especie de zoológico para ver qué tal, y de ahí es que nace Expansu. Todos son animales exóticos y animales de granja, de manera de tener el contacto con todos los animales, que es uno de nuestros principales objetivos como tal. Que el público no simplemente vea una cebra o una destrucción en la televisión, sino que puedas venir y aparte de verla, poder darle comida y tocarla, que es uno de los principales atractivos que tenemos por acá. Expansu también cuentan con servicios de estuoterapia e equinoterapia, que son para personas especiales, ya sea con síndrome de Down o discapacidades motoras. También Expansu como tal cuentan con servicios de hidroterapia y musicoterapia, también para personas especiales. No tengo, no tengo nada, estoy apenas aquí. Abena, apenas. Estoy con daño de otra anda aquí. Aquí los sábados más aburrido. Aquí cuando no llega tanta gente. Pero los domingos sí, bueno. A ver si viene gente. A ver si me llevo a los niños para allá arriba para los ponis, para que la gente lo lleve o yo para el cafetín y eso. Y así, todo eso. Entonces, cuéntame, en definitiva, ¿te gusta mucho tu trabajo? Todo, todo, aquí todo y en el trabajo. Dame la patica, dame. No solo dar, dame que las dos. Te puede dar de palito y en la palma de la mano. Ah, ok. Mira, ponen los zanahores así, en la palma de la palma de la palma de la palma de la palma.